El grupo nunca se creyó menos que nadie, así que hace muy bien. A mí me gusta cuando empiezan a salir esas frases tan fáciles de nosotros no nos creemos inferior a nadie, creemos que podemos pasar y no nos importa el equipo que nos toque adelante. Sí, no tengo dudas que cualquier partido que Olimpia le toque jugar en cualquier parte del mundo o en Honduras mismo es una responsabilidad muy grande. Para nosotros es una felicidad muy grande estar acá, entre los mejores cuatro. Vuelvo a destacar el trabajo de los jugadores. A lo mejor en el análisis nunca se ha hecho, pero el entrenador tiene que hacerlo. Y en los últimos diez días este grupo de jugadores jugó tres clásicos y vino a jugar un cuarto de final de CONCACAF y terminó ganando los tres clásicos y pasando de fase a una semifinal. Entonces, para mí es muy importante. Y así todo, tenemos la fe intacta y la cabeza puesta en lo que va a ser el sábado. No nos creemos menor que nadie y creemos que podemos dar pelea. Después en el fútbol hay que jugar y se gana, se pierde o se empata. Pero vamos con mucha fe y si hay algo que siempre decimos nos va a faltar es el esfuerzo de todos. Hemos hecho los últimos ajustes. Hemos hablado hoy y trabajado en el campo cuáles son las intenciones a la hora de defender o de atacar o de presionar los lugares, el lugar, los puntos más altos de Tigres. Así que hemos hecho todo lo que hay que hacer. Ahora resta solamente jugar. Es normal que todos los que analizan el fútbol en México o en Honduras o en el mundo analicen que un equipo con tanta historia, con un buen presupuesto, con jugadores de primer nivel pueda ganar el partido o lo den como favorito. Pero de ahí a dar la seguridad de que ya está en la final, yo no arriesgaría nunca eso. Sobre todo porque he jugado 20 años a este deporte. Hace 16 que soy entrenador y he pasado por todas. Por momentos donde creíamos que era imposible y fue posible. Por momentos que creíamos que era fácil y fue muy difícil. Así que yo confío plenamente en mis jugadores. Hace casi ya dos años que convivo con ellos. Los conozco muchísimo. Me doy cuenta en sus caras, me doy cuenta en el día a día. Los veo muy bien. Y después te repito, el fútbol, esto es fútbol. Y puede pasar que aparece un jugador distinto y define un partido. Pero yo creo que nosotros vamos a dar pelea. Y interiormente nosotros confiamos a muerte de que este es un partido importantísimo para todos nosotros. Así que no va a ser fácil para Tigre como no va a ser fácil para nosotros. No, el equipo está perfecto y descansó bien y va a llegar muy bien al partido del día sábado. Yo no hago hincapié en el cansancio. Para mí el análisis importante de pasar es ese. No si en algún momento después del gol nos atacaron y nos tuvimos que defender. Es parte también del fútbol, es parte de la estrategia. No vas a dominar 90 minutos. Mucho menos a equipos que en la carta o en la previa todos consideran que son mejores que nosotros. Que después hay que demostrarlo. Pero ahora hemos tenido cuatro días, un día más. Estamos instalados en una burbuja, muy cómodos. Nos tratan muy bien. Comemos bárbaro. Descansamos. Un hotel hermoso. Así que hemos tenido todo para llegar mañana a jugar de la mejor manera posible. Y claramente no hay excusas más que va a ganar el que haga mejor las cosas. Esto es más que claro. No, no. A ver, eso es un muy buen alimento para nosotros. Escuchar esas declaraciones nos hace muy bien. Porque el jugador de fútbol se carga de emotividad, de rebeldía. Así que hace muy bien. A mí me gusta cuando empiezan a salir esas frases tan fáciles de este equipo para. Ya me pasó cuando dirigí Gimnesis de Lima de la Plata o una Copa Argentina. Me tocó enfrentar a los dos finalistas de América que eran Bucky y River en octavos y en semifinal y nos tocó ganar. Y en la previa ya nos daban 5 a 0 abajo. Así que a mí todo eso me ayuda y me sirve para cargar a mis jugadores, recargarlos de energía. Después en cuanto al planteamiento, sí, algo cambia porque ellos, el otro día enfrentamos un equipo que jugaba con 3 en el medio y hoy enfrentamos a un equipo que juega con 3 en el medio pero dispuesto de otra manera, con 2 de contención y un enganche. Entonces, bueno, cambia un poco la manera de presionar o la manera de salir a marcar o la manera de disponer en el bloque. Pero después en cuanto al ofensivo tenemos claro también cuál es la manera. Lo hemos hablado y trabajado un poco también hoy a la mañana. Así que está todo hecho y diagramado para jugar y con el sueño de que salga bien. Y vamos a ir seguramente, nosotros no nos creemos inferior a nadie, creemos que podemos pasar y no nos importa el equipo que nos toque adelante.